cuando ustedes adoran padre justo cuando usted lo disponga lo escuchamos muy bien muchas gracias por la invitación bueno ya estuvimos yo me incorporé al final rezando así que solamente una breve invocación al Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles ven Espíritu Santo en el nombre del Señor y por María gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno tratándose de Medjugorje de la Reina de la Paz tengo que comenzar por un mensaje que es tan temprano como en 1984 casi al comienzo fue 15 de marzo de ese año y nuestra madre dijo también esta tarde queridos hijos les agradezco que hayan venido aquí adoren sin cesar el santísimo sacramento del altar siempre estoy presente cuando los fieles están en adoración en este momento se obtienen gracias especiales bueno bueno cuánto dijo no en un mensaje tan breve primero mostró su gratitud no que después por acercarse a ella eso lo va a ir a repitiendo será la constante de Medjugorje gracias por haber respondido mi llamado gracias a mi invitación siento eco exhorta adorar sin interrupción al señor fíjense que dice adoren sin cesar el santísimo sacramento es decir está pidiendo la adoración perpetua en 1984 y dice algo que ha de reiterar otras veces dice ella está con nosotros cuando nosotros estamos con su hijo adorándolo es decir a ella la encontramos junto a su hijo y dice siempre siempre no algunas veces siempre y además agrega que en ese momento recibimos grandes gracias mejor dicho dice gracias especiales ahora estas gracias especiales cuáles son bueno distintas pueden ser las que estemos necesitando o no o no a veces son que las que estamos necesitando y otras veces no otras veces por ejemplo otras veces el señor quiere adornarnos con ciertas gracias regalarnos esas gracias para su gloria para nuestra santificación y todo esto de estas gracias que se reciben cuando estábamos frente a santísimo sacramento en adoración me recuerda lo que santa faustina kowalska vio ella vio que esas gracias emanaban de de la sagrada forma de la hostia santa cuando estaba expuesta para la adoración es decir y gracias que se derramaban no sólo a los que estaban adorando sino que alcanzaban a personas lejanas o sea alejadas es lejanas y no sólo que alejadas geográficamente sino alejadas de la fe bueno esto no nos tiene que sorprender porque la relación entre maría y la eucaristía es una relación íntima es la más íntima que podemos imaginar es la relación entre la madre y su hijo la madre de dios y el hijo que es hijo de dios pero que por la encarnación es hijo de maría y por la encarnación es hijo del hombre el hijo de dios se vuelve hijo del hombre por ser hijo de maría y vino a redimir nuestra carne pecadora a traernos la salvación de dios y a perpetuar su presencia su sacrificio por medio de la eucaristía por eso la eucaristía es la prolongación en términos de consecución es decir una cosa así que la otra de la encarnación sin encarnación no podría haber de la eucaristía y más aún no uno hasta se llega a decir algunos santos dijeron que esa sangre que es la que nosotros sacerdotes bueno consagramos el vino que es la sangre de cristo es la sangre es la misma sangre de maría es decir viene de esa sangre esa íntima relación no no es que es exactamente la misma pero quiero decir que viene de la sangre quién le da la carne quién por qué se encarna a través de quién de la santísima virgen y esa íntima relación también se pone de manifiesto en las celebraciones de la eucaristía ella está presente la santísima virgen la eucaristía con la iglesia y como madre de la iglesia hay una así como iglesia y eucaristía están íntimamente asociadas de tal modo que no hay iglesia sin eucaristía ni eucaristía sin iglesia fijémonos hay un documento que fue contestado pero usted contestado porque era muy bueno justamente que era dominus jesus un documento hecho en la época de juan paulo segundo escrito por el que entonces cardinal rasinger donde decía que distinguía entre iglesias y comunidades eclesiales iglesias son aquellas que tienen la eucaristía y comunidades eclesiales son las demás es decir los protestantes los anglicanos no son iglesia porque no tienen eucaristía iglesias son sólo la iglesia católica y las iglesias de oriente las ortodoxas no no hay otras iglesias entonces por qué porque no hay iglesia sin eucaristía ni tampoco eucaristía sin iglesia y digo que así como la iglesia y la eucaristía son inseparables así también son inseparables maría y la eucaristía no puede haber eucaristía sin maría ni tampoco realmente maría sin eucaristía maría sin eucaristía sería ajena a la salvación sería un solo y mero medio que dios usó para dar nacimiento al verbo encarnado como como ahora hacen no sería eso y eso no puede ser la virgen eso no es la virgen ella ella fue creada no sólo para dar la carne al hijo sino para ser corredentora junto al hijo es decir participar en todo de la salvación el sí de maría no es un sí puntual del momento de la anunciación es un sí que va dando alrededor a lo largo de toda su vida hasta el momento culminante de la cruz por eso tenemos maría iglesia y eucaristía todos juntos y nunca podríamos pensar en maría tampoco sin la iglesia ni la iglesia sin maría la verdad iglesia es mariana siempre y eso lo vemos de nuevo las iglesias ortodoxas todas son marianas la madre del señor estuvo desde el comienzo en comunión con los apóstoles perseverando en la oración en la fracción del pan que así se llama se llamaba la celebración de la eucaristía y desde los tiempos antiguos siempre desde los tiempos antiguos el recuerdo de maría ha sido siempre parte de las celebraciones eucarísticas tanto de las iglesias de oriente como las de occidente siempre en todas las plegarias eucarísticas la virgen tiene una un momento digamos especial se menciona aparte por ejemplo en la anáfora en la plegaria eucarística que es de los ortodoxos como también de la iglesia católica de rito bizantino llamados también greco católicos y mal llamados uniate porque uniate es despectivo pues ellos tienen la plegaria eucarística san juan crisóstomo y cuatro veces la nombre a la virgen durante la plegaria no una cuatro veces la tradición apostólica recuerda que el señor se encarnó por obra del espíritu santo la virgen maría y eso está dentro de la plegaria eucarística porque digo todo esto porque está en la eucaristía misma que celebramos en el canon romano que es la primera plegaria eucarística decimos reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos a veces veneramos especialmente la memoria o ante todo de la gloriosa siempre virgen maría madre de jesucristo nuestro dios y señor y esa relación entre maría y eucaristía no es sólo historia no es solamente una relación ejemplar es también y sobre todo en cierto modo una presencia real de la madre porque cuando el sacrificio del hijo se hace sacramentalmente presente nosotros lo hacemos presente sacramentalmente durante la misa ella está presente ella lo dice que está presente cuando celebramos y cuando adoramos el santo papa juan paulo segundo lo dijo con palabras muy claras en el memorial del calvario está presente todo lo que cristo ahí ha hecho en su pasión y muerte por lo tanto también está lo que cristo ha hecho con su madre para beneficio nuestro es decir nosotros cuando estamos celebrando la misa estamos actualizando lo que ocurrió hace dos mil años todo el triduo pascual no sólo el pobre santo y está ahí el señor dándose al padre en su pasión y en su muerte para redimirnos y ahí en ese momento también nos está diciendo nosotros es ahí a tu madre ahí podemos recibir y recibimos de nuevo a la santísima virgen por eso esta presencia de la virgen por supuesto que no es la presencia sustancial ella está presente pero no es como cristo está presente en la eucaristía una forma sustancial así como está en la eucaristía en ese pan consagrado que nosotros vemos solamente el pan pero está él está como está en el cielo igual con toda su humanidad y toda su divinidad en cambio la presencia de la virgen es una presencia real pero es de otra índole es espiritual pero es real está pero no está no como cristo eso no y maría es la que da el significado más profundo de este misterio de su hijo esto lo dice con palo segundo en redemption is matter dice con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la santísima virgen y el culto a la eucaristía es un hecho de relieve en la liturgia tanto occidental como oriental en la tradición de las familias religiosas en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos incluso los juveniles en la pastoral de los santuarios marianos que maría guía a los fieles a la eucaristía y esto lo sabemos especialmente en međugorje en međugorje el centro de međugorje es la eucaristía ese es el ejemplo más grande que tenemos que lo tenemos a mano el culto eucarístico que se hace en međugorje cuántos son los peregrinos que dicen que lo que más les ha tocado en lo profundo han sido las adoraciones comunitarias guiadas al sanjóisimo la mayoría de los peregrinos regresan a sus lugares fascinados por las adoraciones y se hacen ellos mismos promotores de la adoración eucarística en sus parroquias y son millares los grupos parroquiales bueno, a mí me pasó, nosotros lo teníamos y todavía sigue funcionando grupos de međugorje donde se hace adoración donde se reza el rosario frente al santísimo expuesto y además se hacen meditaciones y con cantos al estilo de međugorje todo esto nació en međugorje porque la virgen quería esto, justamente ella dice yo erigí esta parroquia para que sea un modelo y modelo de adoración yo me acuerdo lo que decía el padre Slapko, en forma jocosa pero era verdad, decía la prueba de autenticidad de las apariciones que la constituía ese programa exigente que tienen porque es tremendo, el programa de los franciscanos a diario es muy exigente y se hace ya más de 40 años lo que está haciendo y decía, puesto que a ninguno de los franciscanos se nos hubiera jamás ocurrido esa tarea tan ardua, es decir, le impuso a la virgen y todo esto fue pedido por ella como también la adoración perpetua que es este mensaje que yo comenté del 15 de marzo del 84 una adoración perpetua que en međugorje está todavía pendiente pero que se hará, os aseguro que se va a hacer sé que se va a hacer međugorje está centrada en la eucaristía en esa eucaristía que se celebra y se celebra de forma impecable y que se adora y también centrada en el sacramento penitencial porque confesión y eucaristía van juntos decía el santo padre Juan Pablo II que es el confesionario del mundo, no, međugorje es decir, ¿por qué? porque la virgen nos lleva a su hijo y nos lleva a los sacramentos especialmente a la eucaristía y también a la confesión ¿cuántas confesiones yo he vivido ahí de personas que hacía toda su vida o 40 años que no se confesaban? es decir, eso es lo que ha querido y eso son los frutos de međugorje pues bien, veamos ahora porque el tiempo acucia algunos mensajes en los que la Santísima Virgen, la Gospa habla de la adoración elegí algunos, hay muchos por ejemplo este 25 de septiembre de 1995 siempre con el tema de que ella está a nuestro lado decía queridos hijos hoy los invito a enamorarse del Santísimo Sacramento del altar fuerte, a enamorarse hijitos, adórenlo en sus parroquias de ese modo estarán unidos al mundo entero Jesús será vuestro amigo y ustedes no hablarán de él como de alguien a quien escasamente conocen la unión con él será alegría para ustedes y se convertirán en testigos del amor que Jesús tiene por cada criatura hijitos cuando ustedes adoran a Jesús están también cerca de mí gracias por haber respondido a mi llamado de nuevo esa cercanía es decir ahí es cuando más cerca estamos de la Santísima Virgen cuando adoramos a su hijo porque ella está adorándolo porque esa adoración es la adoración perpetua en el cielo pero nos dice algo muy contundente nos dice algo nos pide algo muy concreto enamorarnos enamorarnos de Jesús eucarístico es decir no ser tibios ante la Eucaristía sino fervientes arder de amor por él y qué tenemos que hacer bueno pedirlo cuando no esto no lo tenemos pediéndole a la Virgen porque la primera la que más va a querer que esto ocurra es ella madre yo lo amo lo quiero Señor sí lo adoro pero no estoy enamorado como debería estar dame ese amor es cuando nosotros ardiendo de amor lo reconocemos oculto pero presente en este sacramento yo me recuerdo cuando estaba en México porque antes de estar en Europa estuve en América y en México una vez nos tocó yo sé que se me va a ir el tiempo por ahí bueno pero me viene en este momento la memoria invitar pese a que tenemos ya cubiertas todas las obras en México en una sola parroquia 700 personas 800 cosa que no ocurre aquí en Europa es todo lo contrario entonces ahí ya tenemos todo cubierto pero decidimos ir casa por casa y vamos de dos en dos bueno no es el misterio larga sino simplemente que me tocó una casa y una señora que que me dijo bueno me dio un montón de excusas me parecía a mí que eran excusas que tenía su profesión que que estaba muy ocupada que estaba divorciada que estaba con una sola niña que la tenía a cargo un montón de cosas yo pensé bueno me está diciendo que no me dijo no me dijo cuando usted me entró y me me hizo esta propuesta que era la propuesta de anotarse para la adoración perpetua dije no puedo decirle que no al señor el señor sabe lo que esto significa para mí pero no teme creo que era el domingo las 10 de la noche o algo así bueno y después le comentaba a una a una coordinadora que nunca pudo estar una hora nunca cuando quería acordar era hora y media hora y veinte y se llevaba a la niña que se dormía sobre su falda y le decía también esto dice me está me ocurre como me pasó con mi primer novio dice cuando está llegando la hora de la cita me palpita el corazón de una forma increíble eso es enamorarse de los cristianos eso y nos llama también la Virgen este mensaje adorarnos nuestras parroquias es decir nuestro lugar es de culto a tener cercana la adoración es decir bueno así como se hace bueno convencer a los sacerdotes a que que pongan el santísimo se ven en un grupo y le dicen si una sola persona dirá bueno o sea a los laicos los llama a que pidan adoración a sus párrocos y a los párrocos que la establezcan que pongan adoración porque adorando solo adorando se tiene experiencia en la amistad de Jesús por eso dice no van a hablar como alguien desconocido y nuevamente aquí nos dice que cuando adoramos estamos al mismo tiempo cerca de ella otro de los mensajes es el de 25 de marzo del año 2008 dice queridos hijos nos invito a trabajar en vuestra conversión personal aún están lejos del encuentro con Dios en vuestro corazón por eso transcurran el mayor tiempo posible en oración y adoración a Jesús en el santísimo sacramento del altar para que él los cambie y pongan sus corazones fe viva y el deseo de la vida eterna todo pasa hijitos solo Dios permanece estoy con ustedes y los aliento con amor gracias por haber respondido a mi llamada bueno es decir la adoración esto también está diciendo algo muy importante es un camino privilegiado de conversión ¿por qué? porque el momento en que yo estoy adorando estoy ahí y iré por mi propia por mi poca fe y por mi poca amor aunque sean poco pero yo estoy ahí y el Señor está actuando sobre mí me está transformando siempre solemos decir que no se puede estar bajo el sol sin que los rayos te toquen o bajo la lluvia sin mojarte es imposible estar frente al Señor porque yo voy para encontrarme con Él aunque yo no sienta nada porque no es cuestión de sentir y generalmente no se siente nada pero el Señor me va transformando las cosas la realidad siempre es la verdadera realidad la realidad profunda suele o no siempre pero suele ser contraria a la apariencia ¿por qué digo esto? una persona entra en una capilla de oración perpetuo no perpetuo que se adora en silencio y piensa que ahí no está ocurriendo nada ve gente que está sentada otro está arrodillado por ahí alguno está leyendo la palabra imagino que sea la palabra de Dios no bueno no pasa nada es cuando más pasa es la acción más grande que puedas tener durante todo el día la mayor acción porque no no sos vos no eres tú el que está actuando es Dios que actúa en ti es Dios que que está el Señor transformándote cada momento de oración es un momento de transformación profunda donde te va a dar lo que estás necesitando o lo que estás pidiendo la oración es un camino privilegiado de conversión porque convertirse ¿qué es? es caminar hacia el encuentro con Dios y tú te estás encontrando cada momento de oración es de un encuentro de transformación después otros mensajes dice paso así rápido habría que profundizarlos más pero bueno si no me llevaría cada uno la media hora este otro es del 25 de octubre del 2012 dice queridos hijos hoy los invito a orar por mis intenciones eso lo tenemos que hacer siempre ¿no? sobre todo los grupos de Medjugorje no ponen intenciones nuestras sino rezamos el rosario por las intenciones de la Virgen punto y dice renueven el ayuno y la oración porque Satanás es astuto y atrae muchos corazones al pecado y a la perdición yo los invito hijitos a la santidad y a vivir en la gracia adoren a mi hijo para que él los colme con su paz y su amor que ustedes anhelan gracias por haber respondido mi llamado es decir como siempre oración y ayuno oración y ayuno que son son medios de conversión son medios de acercamiento sin oración no es posible salvarse porque que no ora quiere decir que no se quiere poner en relación con Dios oración y ayuno como medios de acercamiento a Dios y al mismo tiempo de protección de protección contra satanás contra sus trampas contra sus seducciones y también dirán perdón que están ahí entrando por su lado oración y ayuno además dice la virgen no se pueden detener las guerras iniciadas detener las leyes naturales es decir hacer milagros o perder oración y ayuno pues eso es fundamental y siempre va es una constante de medios pero por sobre todo en la adoración donde recibimos de pleno la paz de Cristo cuál es esa paz de Cristo la paz pascual la paz del resucitado cuando dice la paz con vosotros la paz esté con vosotros la paz esté con ustedes bueno esa paz la recibimos cuando estamos frente al santísimo aunque no lo escuchemos él nos está diciendo la paz es decir te doy mi paz no la paz del mundo te estoy dando mi paz y nos toca esa paz y nos impregnamos de su paz y esa paz la llevamos a otros porque esa paz no termina ahí si recibimos la paz es para hacernos portadores de paz donde vayamos en nuestra familia en nuestro ambiente que este es el plan de la Virgen parte de su plan y también recibimos su amor después en otro de los mensajes 2 de noviembre del 2014 no lo digo todo parte del mensaje dice los invito a adorar a mi hijo para que vuestra alma crezca y alcance una verdadera espiritualidad apóstoles míos podrán entonces ayudarme ayudarme significa rezar por aquellos que no han conocido el amor de mi hijo bueno esto era el día 2 de Miriana esto desde el 2014 del noviembre 2 de noviembre aquí es muy explícita porque nos dice que es a través de la adoración como mayormente se crece espiritualmente y sobre esto insiste el señor hay un libro hay un libro que lo recomiendo de un monje benedictino en Irlanda él es de Estados Unidos pero está en Irlanda este libro se llama Insinu Jesu lo recomiendo es para sacerdotes sobre todo pero bueno pero también sirve y se crece sobre todo y se crece mucho mayormente durante la adoración tenemos que crecer espiritualmente porque tenemos que dar frutos por otro lado el señor dice que permanece en mí yo en él ese da frutos sin mí no podéis hacer nada permanecer en él y la forma privilegiada de permanecer en Cristo es en la adoración y a esto nos lleva la Santísima Virgen es clarísimo cuando nos dice yo estoy con ustedes cuando dice adoran a mi hijo cuando dice enamórense del Santísimo Sacramento de la Eucaristía siempre constantemente lo está llevando a su hijo y ella está ahí y es como también un incentivo para decir bueno además me voy a encontrar con ella el santo papa segundo que escribió ese documento sobre el rosario también digamos exhorta a realizar el rosario delante del Santísimo expuesto pero dos cosas recomiendo primero en silencio en silencio sobre todo si hay otro nosotros no tenemos por qué imponer el rosario a otro o por ahí imponerle nuestro ritmo el otro está rezando el rosario a otro ritmo o otro rosario o en otro momento rezarlo en silencio pero lo importante es no divorciar no separar el rosario que yo estoy rezando con la presencia del Señor en la Eucaristía es decir como si yo estoy haciendo lo mío y él está ahí tengo que incorporar mi rosario a esa presencia o esa presencia a mi rosario por ejemplo cuando medito nacimiento de Jesús en Belén Señor estoy estoy en este momento meditando tú cuando tú naciste en Belén tú que te hiciste bueno se podría decir mucho resumir es que no hay duda que la Santísima Virgen nos está llamando una y otra vez a adorar y adorar sin interrupción lo dijo Clarita dijo adoren sin cesar el Santísimo Sacramento del altar siempre estoy presente cuando los fieles están en adoración y se reciben gracias especiales a mí se me ocurre una por ejemplo que lo que recibió justamente esta señora que ya la hemos dado a conocer María de Tucumán ante la tragedia que hubo que le habían matado dos hijos y frente a Santísima la que estaba destrozada recibió el don de la alegría y el don del perdón que van juntos y perdonó al asesino de sus hijos y no solo lo perdonó lo hizo Apóstol con ella de la Eucaristía y de la Caridad eso es lo que en un segundo el Señor puede cambiar una vida o más de una vida o a través de una vida muchas vidas alabado sea Jesucristo y Ave María purísima sea por siempre bendito sea por siempre alabado muy bien sacramentado Padre justo que decirle darle las gracias en nombre de todos nosotros en nombre de nuestros países porque esto obviamente lo vamos a replicar en nuestros grupos de oración y en nuestros centros de paz gracias por poner en nuestros corazones esta verdad de que Jesús es el centro y el culmen de nuestra vida cristiana gracias por estar despierto hasta esta hora realmente se lo agradecemos de corazón y bueno lo tendremos presente en nuestras oraciones gracias por todo lo brindado muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y nada menos que reina la paz que yo le debo todo a la virgen y a mechugoria nosotros también cada uno de nosotros tenemos nuestro corazoncito en el corazón de la reina de la paz compartimos lo mismo compartimos lo mismo bien padre justo su bendición por favor sí claro bueno invoco aquí la tengo no sé si se ve sí se ve se ve perfecta entonces invoco a la protección a la intercesión de María Santísima Reina de la Paz que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén Adiós hasta siempre gracias Padrecito